A continuación tenemos lo que es el programa de persianas verticales de PVC. Las persianas verticales de PVC siguen siendo el producto más económico para recubrir lo que es una ventana. El producto sigue siendo igual, ya tiene algunos años en el mercado, viene siendo ya un clásico. Este es el sistema de operación. Se desplazan las tiras, se giran lo que son los, lo que con la cadena se giran lo que son las tabletas. Y pues este producto sigue siendo el tradicional y pues por lo tanto pues se sigue comercializando. Y ahorita más que nada pues existe mucha línea de variedad en colores y diseños que pues antes pues no veíamos tanta variedad. Lo que es este, vamos a ver una, este es el riel tradicional, el riel de aluminio para que ustedes puedan observar el funcionamiento. Con este sistema de cadena se autoalinean los, lo que son los carritos en caso de que se desalinean. Estos son los soportes de lo que es para la galería. El soporte para lo que es este, la, para lo que es los, para lo que son los soportes de instalación. Son fáciles de, de colocar. Si, esta funciona, entra en forma a presión. Lo único que no surtimos en una persiana pues son los tornillos ya que el instalador pues va a, va a proporcionarlos ya directamente a la hora de instalar este, lo que es este, la, la, la persiana. Este es el sistema tradicional, viene con un contrapeso y pues en el caso de la, lo que es, lo que es la, la galería, pues la galería pues ya viene, ya viene este, en el, en el caso pues ya viene con una, en forma redonda. Todos nuestros pedidos ya se surten así, el instalador pues colocaría este, este tornillo, armaría lo que es la, la, la galería, si, porque esta pieza pues va desarmada en, tanto en, en lo que son este, en los pedidos ya sea por años o locales, no. Entonces, pues este es el sistema, viene con una, con un, con lo que es, es una, un esquinero redondo. El producto es, es práctico, fácil de, de ensamblar y pues este es el sistema de calidad que estamos usando. Bueno, aquí y pues este es el, aquí vamos a unir lo que es este, el, el, lo que es el, 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 el riel a la galería. Se colocan, como ustedes pueden ver, en bona perfectamente y ya, pues ya tienen aquí su persiana, su persiana vertical. Esperemos con esto, hay, aquí se instalan lo que son las, lo que son las tiras. Entonces, pues es un producto práctico, fácil de, de, de promover y comercializar. Volvamos al tema de lo que es la, lo que son la, la variedad de, en, en estilos y modelos de persiana vertical. El modelo más tradicional es el, es el modelo liso en su mayoría. Y, eh, sin embargo, o sea, también está el rayado, el, el PVC rayado. Tienen sus etiquetas en la parte inferior, ¿sí? Eh, aparte, pues, este producto se ofrece en dos espesores, 22, 22 milésimas y 27, casi en la mayoría de los colores. Eh, sin embargo, pues hay, hay otras empresas, pues que mandan fabricar un espesor más delgado de 25, de 24. Pues realmente no te, no te dicen el espesor, simplemente te lo dan más barato. Pero no es, aquí no es el caso, pues hay que dar mejor calidad para que el cliente, eh, pues podamos, este, pues conservar los clientes, ¿no? Más que nada, aquí se trata de conservar los clientes y que estén contentos, ¿no? Por el, por la durabilidad del producto, obviamente, pues tienes un espesor más grueso, pues el producto te va a durar más tiempo. Eh, eh, y no va a reaccionar tan, tan, tanto al calor. Eh, este, pues aquí tenemos una, tenemos un total de variedad de 20 modelos más los colores, ¿no? Aquí acabamos de cubrir un par de colores, veamos con otro, otro mazo. Entonces, todos estos mazos que están aquí, este, que están aquí, pues son los, son los que tenemos en, 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 en existencia. Pues veamos todo, pues prácticamente es una gran mayoría. Como vimos, son, son, eh, 20 modelos. Aquí están, vean ustedes los, los colores, los colores verdes. Son colores actuales, actuales que se están, que estamos usando. Chocolate, negro, eh, y pues se fijan que la parte de atrás es blanca, pues ayuda a repeler los rayos solares. Y recordemos que, que este, que el, mientras un producto sea más aparente a la cortina de tela, pues es más, tienen más acabados y, pues son más, productos más hogareños y esto hace que el producto, pues, 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 aparte de que no, la persiana vertical no lleva mantenimiento prácticamente, pues, tienes un producto relativamente, o sea, es más económico y con menos mantenimiento y, pues, qué mejor que sea más, más hogareño, ¿no? Aquí tenemos los modelos, pues, este es modelo liso completamente, eh, obviamente aquí tenemos en, en los productos de mayor, de mayor, eh, precio, los decorados, pues, tienen como unos rodillos, presionan esto, le imprimen un grabado aquí, el espesor, pues, se eleva a unos, eh, a unos 30 hasta 35 milésimas de pulgada, o sea, que es un espesor, pues, el precio varía, por si, por eso son más caros, porque tienen más procesos y es un espesor más grueso. Sí, eh, volvamos con otro mazo, este, en este caso, pues, tenemos este, eh, pues, aquí la, la mini vertical de dos pulgadas, eh, lo que es la canal, eh, pues, tenemos, pues, más decorados, más decorados, el microperforado, pues, así, existen muchos, eh, este, hay otros, más productos, este es el, el, pues, más decorados, más, más, eh, pasteles, y aquí tenemos otra variedad, también, amplia, este es un modelo corrugado, también, o sea, como rollo, rollocito, así, muy padre, este se vende muy bien, eh, pues, tenemos toda esta gama de colores, el rojo, el, y, pues, tradicionales, también, y la parte inferior, pues, es blanco, ¿no? Como vimos, y tenemos, ya, por último, es toda esta línea, como les, les estaba comentando, son 20 modelos, más los colores, aquí, pues, se pueden observar que, y están grabados, hay unos lisos, entonces, aunque se parezcan los modelos, son diferentes, uno entre otro, ¿sí? Eh, aquí, eh, aquí tenemos otra línea, se esliza completamente, pero hay grabados, también, sí, hay grabados, más grabados, este es otro modelo, también, pues, eh, como ustedes pueden ver, es una gran variedad, tienen blanco beige por la parte de atrás, obviamente, obviamente, el espesor es mucho más grueso, eh, y tienen unos rodillos que presionan esto, y le imprimen el, 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 el grabado, y, aparte, hay un papel que le llaman, o es un proceso de paper transfer, que le imprimen, también, el dibujo, o sea, que con esto, pues, por eso, estos, esta línea de productos son más caros, entonces, como ustedes pueden ver, eh, en el mercado, no solamente, eh, se venden, lo que es este, los, los lisos, o un corrugadito, pues, hay, al cliente, hay que darle más, más, este, más, eh, lo que son, más variedad, para, para que pueda, para que se puedan comercializar, en este caso, pues, el producto ya viene, con esta mochila, ya viene, aquí están, veamos los, vamos a poner los cinco, cinco más, son fácil de promover, pues, nuestra empresa embarca a nivel, eh, pues, a, por años, a nivel, cualquier parte del país, y, pues, así viene lo que son los, 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 este, 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 es, este, 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 este Gracias.